Leonardo Silva Revisorio 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 Re Me gustaría platicarles un poco lo que significa mi vida. Estoy estudiando Ingeniería Industrial en Sistemas en la Universidad de CNCI. También tomé cursos de ondas gravitacionales y el otro fue de astronomía observacional en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pertenezco a la Sociedad Astronómica que se llama Nibiru de la UNAM. También tomé un curso de patrones hermosos que son patrones matemáticos. Me lo impartió la Universidad de Massachusetts aquí en México. También participé en un programa que se llama Ciencias en Zapatillas en Inaoe. Eso fue lo que me motivó a estudiar Ingeniería Industrial en Sistemas. Las mujeres sí podemos estudiar Ingeniería Matemáticas y Física. También participé en Space Op en Querétaro. Me gustaría platicarles las personas que me motivan. Mi hermanita Renata Camila, la ingeniera Carmen Félix de la NASA, el ingeniero Guizar de la NASA, el ingeniero Santander y mi maestra, la ingeniera Jacqueline, que por ella he salido adelante y me enseña cálculo. Me gustaría presentarles a mis superhéroes, a Brenna Steink y a Steve Hawking. Les quiero platicar, me gustaría platicarles lo que estoy investigando, que son los agujeros negros. Dice la ley de Hawking que los agujeros negros es una área en el espacio, que su gravedad es fuerte. La luz que entra al agujero negro pesa menos, se estira y se hace materia. Eso es la radiación de Hawking. Pues yo opino que un agujero negro puede acabar con nuestro planeta Tierra, pero que el ser humano puede hacer es construir naves y colonizar planetas que tengan agua. Viendolo desde otro punto y si imaginamos que entramos a un agujero negro y si sobrevivimos, se aplican las teorías a tiempo, espacio y universo paralelos. Imaginen que entra un agujero negro y si sobrevivo, se va a aplicar la teoría de los espejos y va a haber muchas imágenes mías y unas de esas imágenes mías va a hablar así, o la mamá y la otra así, esto se debe a tiempo y espacio. También las estrellas que vemos en espacio ya están colapsadas, pero las seguimos viendo en la Tierra, así que el ser humano sí puede viajar por el tiempo, o más bien el ser humano está viajando por el tiempo. También imaginen que esta manzana es un agujero y este popote es un busano, pasa rápidamente el busano por el agujero y sale rápidamente y si juntamos los nombres se va a llamar agujeros de busano, que esos agujeros de busano son una curvatura de espacio y tiempo. Estoy haciendo una pulsera con mi amigo para las personas con autismo, los pacientes y los pacientes en coma. Esa pulsera mide las emociones y evita que las personas con autismo, los pacientes y los pacientes en coma no comunsionen. También estoy haciendo una fórmula para viajes en el tiempo, tal vez le pueda servir a la humanidad. Yo tengo autismo, pero eso no me limita que pueda ser, que quiero ser, es ser astronauta, científica y estudiar astrofísica. Estoy investigando dos tipos de agujeros negros rotatorios. Pues este agujero negro tal vez creían que nos podíamos espaguetizar y nos podíamos hacer materia, pero los agujeros negros rotatorios grandes y muy masivos podemos viajar por el tiempo. Pero en el otro agujero negro también es rotatorio y es chiquito, pero en esos, si nos podemos espaguetizar, no todos los agujeros negros son iguales. Entonces hay que investigar más sobre esos agujeros negros y también yo estoy investigando los agujeros negros. También, pues, escuché que la NASA o una persona encontró un planeta con agua. Pues, esos agujeros negros, les digo porque hay que investigarlos, pues, porque no sabemos lo que puedan hacer y también, pues, tal vez estemos viajando por el tiempo. Gracias, bonita gente, por escucharme.